Bueno, la verdad que por un lado, o sea, contento, porque ha trabajado todo bastante bien a pesar de la... por la gran cantidad de agua caída, pero bueno, nosotros como siempre digo, yo hasta que no le entre a ninguna familia no voy a estar contento. Se hicieron muchos trabajos realmente, yo creo que uno de los fundamentales fue un alteo que se hizo en Camino Floresta, que retuvo una magnitud de agua realmente impresionante. Creo que si no hubiéramos hecho eso, el agua no podría haber llegado prácticamente hasta el hospital, por lo que se veía desde la autopista. Se hicieron muchos trabajos, pero igual hay que seguir, hay que seguir. Dos o tres obras, o de los últimos trabajos que se hicieron, ¿qué destacaría en cuanto a esos trabajos? ¿Cuáles fueron los más importantes para evitar toda esta situación? Bueno, mira, el fundamental fue el alteo que se hizo a la altura del Campo de los Ríos y Cierlantini, por calle Floresta, se hizo otro que desbordó, de la cantidad desbordó a la altura de San Antonio, por la misma calle, y después fueron una mucha cantidad de cosas que realmente sirvieron. Toda la limpieza de calle Piocho y cruzando la ruta fue fundamental para que no tenga tanto problema toda la zona de Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre. ¿Por qué? Porque el agua no nos desvió la cuenca, o sea, superó una sola vez la calle Piocho y Odi, como para ir a otra cuenquita de la ciudad. Eso fue fundamental, el agua que escurrió por la calle Piocho y Odi fue abrumante. La limpieza de Camino 14, Sillar también que se limpió. Estas semanas, ya previendo la lluvia que iba a ser bastante abundante, se dejaron de hacer todo tipo de obras y fuimos directamente a la limpieza de todas cunetas, alcantarillado. Realmente se trabajó solamente para esto, pero lo estamos viendo en todos los medios nacionales, todo lo que pasó, lo que pasó en Sanford. O sea, realmente tenemos que estar por lo menos contentos porque no fue gran cosa. O sea, sí estoy triste por las pocas personas que les llegó a entrar, pero que se queden tranquilos que vamos a seguir trabajando. Ayer estuve con algunas personas, con algunos vecinos, y yo lo que les digo, que no les puedo decir que no va a volver a pasar con la inclemencia como lo estamos teniendo, pero que se queden tranquilos que desde aquí vamos a seguir trabajando. ¿Cuáles fueron los barrios más complicados con este temporal? Mirá, calle Schaer, que desbordó, pero la mayoría de las casas de calle Schaer, más que por ingreso, como ya están bastante bien previstos, con arenas, con paredes, con pilarcitos, está brotando desde abajo. La Napa también está muy conflictiva y le está brotando desde el suelo. Y después, bueno, la parte de Belville, Villa María mantuvo, no tuvieron problemas los vecinos, pero sí el encordio de mantener el agua un tiempo grande. Pero vuelvo a repetir, si no se hubieran hecho todas las cosas que estuvimos haciendo, hubiera sido realmente peor. En la última sesión del Consejo, este martes, el concejal Pabizic marcaba un par de lugares, un par de desagües, donde, según lo que decía él, estaban tapados ya hace un tiempo y que no se destapan, ni que habría que hacerlo de manera inmediata. No sé, ni me hizo llegar el lugar, porque, o sea, si me hacen llegar los lugares, a lo mejor se da cuenta, yo creo que serviría más decir, está tapado en tal lugar. Lo que recorremos nosotros y vemos, no, obviamente que si veo algún lugar que esté tapado, lo voy a hacer. Y si lo dice, mejor todavía. Si no recuerdo mal, uno de los lugares era la zona de la terminal. Si no recuerdo mal, ¿verdad? Bueno, pero esa fue la limpieza que se hizo, lo que estaba diciendo. Todo el cruce de Pío Chiodi, cruzando la ruta. Lo que pasa, el problema de la terminal es que hay un solo conducto de diámetro que cruza, creo que son 40 o 60, que cruzan, pero eso cruza la ruta directamente y escurre todo por el lado norte de la ruta, que fue lo que se hizo toda la limpieza. Ahí realmente escurrió en tres horas y no, menos, tres horas y media, cuatro horas, ya no había más agua. Y eso fue lo que te comentaba, que si no hubiera estado eso limpio, hubiéramos tenido la zona de Cufia, de Belgrano, Irigoyen, Lisandro de la Torre, hubiera estado bastante más anegada. Eso se hizo toda la limpieza. Y se hicieron, es más, se hicieron dos cámaras para hacer el mantenimiento más continuamente. No, la idea es seguir avanzando. Bueno, nosotros hicimos otra de las cosas destacables, fue que se le ha pedido al Comité de Cuenca del Arroyo de las Totoras un estudio de toda la zona sur de la ciudad, ya está hecha toda la plana y altimetría de toda la parte de la cuenca que nos involucra a la planta urbana. Ya está hecho ese estudio, toda la plana y altimetría, y ya se pasó a protección urbana contra inundaciones como para que ellos hagan un desarrollo. Nosotros tenemos algo previsto, ya también se lo pasamos, pero preferimos que sea la gente que está más capacitada, que nos diga qué es lo que conviene hacer. Esto de los alteos ya se viene hablando hace unos 5 o 6 meses con esta gente. Y bueno, en cierto modo funcionó. Faltan algunas cositas que vamos a seguir trabajando. Pero bueno, el Comité de Cuenca realmente trabajó muy bien. El lunes mismo tuvimos el director de Defensa Civil de la provincia. El lunes a las 9 de la mañana estaba acá, con ingenieros de hidráulica, viendo toda la situación. Hicimos todo un recorrido, hicieron un estudio. Dijeron, por lo que veían ellos, les pareció que habíamos actuado bien ante esta inclemencia. O sea que, como dije en un principio, trabajar vamos a seguir trabajando y no voy a estar tranquilo. Y de la gestión no se va a estar tranquilo hasta que no quede una gota de agua dentro del pueblo. Obviamente que como viene todo, siempre va a estar la demora de una o dos horas que va a quedar, pero que quede en la calle el agua. Que sea un encordio, pero que quede en la calle. Con respecto al agua en la zona rural, por ahí mucho se responsabiliza el tema de canales clandestinos. ¿Ustedes o el Comité de Cuenca del Arroyo Totora, ¿tienen alguna información, tienen alguna denuncia sobre canales clandestinos en esta zona? Sí, hay denuncias y nosotros realmente estamos como de paso. Las denuncias que nos llegan acá nosotros hacemos de nexo y las desviamos directamente al Comité de Cuenca. Sí hay denuncias. Y bueno, sí, puede ser que incremente, o sea, pero preferimos que lo evalúen ellos. Nosotros con la parte rural lo que más mantenemos, queremos tratar de mantener, que no se puede con esto, es la zona de caminos. Y toda la parte de denuncia directamente la pasamos al Comité que está con un delegado de la provincia hidráulica. Entonces ellos lo pueden ver de otra manera. ¿Tomaron contacto con algunos empresarios que el día del lunes hicieron sacar imágenes aéreas del área industrial y también de todo lo que es la zona sur y la zona rural? Sí, así es. Vinieron aquí al municipio, estuvimos con ellos, ya se pasaron todas esas imágenes tanto al Comité de Cuenca como a la provincia, como para que vayan evaluando, como para sumarlo, para estudiar bien la zona. Sí, realmente lo del área industrial, o sea, todos sabemos que eso era un bajo y para tomar magnitud es lo que hablábamos con ellos. Si no se hubiera hecho la limpieza del año pasado que se hizo de la continuación de Ruta 15, que se hizo toda una limpieza de casi 4 kilómetros de canal, que fue en conjunto con el área industrial, realmente esto hubiera sido un desastre. Un desastre, o sea que también ellos lo vieron, tuvieron algunos ingresos en algunas fábricas y aquí se les mandó camión de arena, o sea, estuvimos en contacto permanente y lo seguimos con Jorge Sonaz, con Jorge De Grande, estuvimos en contacto permanente. ¿Hace falta mucho dinero, hacen falta obras importantes de gran magnitud o se puede hacer quizás alguna obra menor para poder solucionar este tema del área industrial? Eso lo tienen que ver realmente los expertos, o sea, ya está pasado a manos de los que saben. ¿De la provincia? De la provincia. Y es más, el área industrial está trabajando, está haciendo todo un estudio y un proyecto hidráulico. Ya lo están haciendo con el ingeniero Roudes, que es un ingeniero que ya hizo el plan director de la ciudad de Amstron en el año 95. Es un ingeniero muy, muy capaz. Y la ventaja que tienen es que está también contratado por el Comité de Cuenca. O sea que puede tener distintas evaluaciones de distintas zonas. Yo creo que están bien encaminados y bueno, nosotros saben, o sea, estamos en contacto permanente y saben que en lo que le podamos ser útil nosotros estamos aquí para darle nueva mano.